Ni la fuerza del viento te humilla, ni la torpe ambición te divide, tu estatura gigante se mide en el pacto de unión federal. Así reza el himno a Quintana Roo. Desde esta tribuna hago uso de la voz compañeras y compañeros diputados, quintanarruenses todos, de la barbarie a la impostura. El gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, insiste en la ruta de la colisión, busca aliados, reclama apoyos, entreteje pactos y anuncia. En uno más de sus ya conocidos arrebatos, que Campeche no permitirá que Quintana Roo, cito, le agarre parte de su territorio. Hace unos días amenazó con cerrar carreteras para frenar el paso de los productos a Quintana Roo. Amenazó también con una sublevación de alcaldes campechanos e incluso dijo estar dispuesto a ofrendar su vida para defender lo que según él, lo que según él es territorio de Campeche. Y ahora desafía nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues si una autoridad puede incidir en la pertenencia territorial de la superficie que nos pretende disputar Campeche, es precisamente nuestro máximo tribunal de la nación, único, competente para resolver conflictos limítrofes entre entidades federativas. ¿Acaso, me pregunto yo, esto lo ignora o a lo mejor le vale? Pero el gobernador Aiza González ha elegido la ruta de la colisión política en su intento de encubrir su exigua defensa jurídica. De ahí, que ahora pase de la barbarie a la impostura. Pretende, por la vía de la confrontación política, empantanar la controversia que se sustancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pretende, con el recurso de la mague, entrampar a los ministros de nuestro máximo tribunal de la nación. Pretende, con sus desplantes de rebeldía y soberbia, socavar la autoridad de una de nuestras más sólidas instituciones republicanas. Dice, que Campeche ganó una vez y volverá a ganar. Pero al mismo tiempo, el gobernador Aiza González anuncia su anticipada derrota. Y anuncia también por anticipado, su desacato a la sentencia que en su momento dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la prensa declara, en alusión a un servidor, que él pelea con pesos completos, no con pesos bajos. Rehuye al debate. Rehuye al litigio. Rehuye a la legalidad. Expresa en las manos de la Suprema Corte de Justicia. Y qué bueno que rehuye al debate, porque aquí con argumentos de peso, debatimos con pruebas y las haremos valer como lo hemos hecho durante los últimos 23 años. Y qué bueno que también rehuye a litigar ante la Suprema Corte de Justicia, porque en los tribunales, gobernador Aiza González, no hay espacio para el insulto y mucho menos para la arrogancia. Lo que a usted se le da muy bien. Porque lo suyo, lo suyo, no es por mucho debatir, ni mucho menos litigar por los causas legales. Porque lo de él, lo de él, es sembrar la discordia, la división, la confrontación entre estados que somos hermanos en la península de Yucatán. Yo convoco a mis compañeras y compañeros diputados. Convoco a los poderes del Estado de Quintana Roo. Convoco a todos mis paisanos quintanarruenses a cerrar filas. A mantener la unidad con mesura y con cordura. A repeler los ataques del gobernador de Campeche. Contemple y civilidad. A defender nuestro territorio como lo hemos hecho. Como lo hicieron nuestros abuelos. Como lo hicieron nuestros padres. Y ahora, como lo estamos haciendo. Con toda la pasión. Con toda la inteligencia. Y con todo el arrojo que reclama hacer valer el Estado de Derecho. Por encima de las intentonas de un gobernador que quiere ganar la legitimidad. Que no se ganó en las urnas. Defendamos a Quintana Roo y ni un centímetro se damos compañeros. Es cuanto. Gracias. Gracias.